mantendremos el puto punto estamos capturando no me los credo y no me los credo estamos aguantando porque ha quitado el canso abrer garri ese y no tío y estos lagazos sigue habiendo a peña aquí bastante un tipo sabes un malo maloso un hijo de puta en mi cuerpo ojo jojo mi alma vale vale limpio limpio yo no sé que intentando limpiar esta zona a ver si no reviento el ataque o por lo menos una mierda tío que están ellos dentro que va tu buu buu así vamos a pillar el punto y se ha ido a pescar sin circo ay que grande mi sobrino es verdad tío no se ve ah si 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 defendiendo eh no me lo credo no me lo credo el bombardeo ha destruido un tanque enemigo ya sergio te he visto caer ahí pero epiquisimamente ya ves si si hay que tirar granadas hay que tirar granadas hay infantería dentro de la fábrica pero que estos mole de nuevo es la puerta principal que la puerta principal no no están los nuestros he puesto un opi dentro eh por la izquierda por la izquierda cepelín por la izquierda eh pensando por la puerta que no hay suministros aquí joder no claro claro si es que están en la fábrica dentro de la fábrica hay gente ligero va directo a la tropa eh el del balcón de arriba este me ha matado me cago en los arbustos con ametrallador no no ostia como me tienen fichado se ha puesto de espaldas se ha puesto de culo hacia ellos vale vale el puto garry es el que nos ha reventado para ti si si que cola creo que eso va pa ti ufff están esperando por ahí a mi me han volado si si te ha volado el ataque de precisión si pero el no ha muerto si el carro se ha salvado o no pues eso es lo bueno y el carro se ha salvado ayuno 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 ahí donde esta ruso tienen el joder están en el muro de la esquina wakord ahí donde teniamos en la esquina el opi pues ahí ese puto lanzallamasu ahí hay suministros pero como me quema el lanzallamas a través del muro es que flipante por qué coño me cambia el puto setup solo esta mierda tío chaval lo que le acabo de hacer me encanta los hitbos los hitbos de gel de luz su puta tengo un truco para saltar el muro sabes esas granadas se quedan cortitas no me han matado pensaba que estaba mas cerca del muro cabronce cabronce mira 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 espacio control y saltas joder me voy a cagar el tío ostia otra cosa es que cuando salte tío el ametallamiento es que me los como tío siempre yo no se tengo un iman eh es que no voy a decir nada cada cual que haga corran un 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 Nuestra Recon es un Recon, literalmente Si, 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 me acabe Ahí están spawneando ¿Dónde? De ti Falta uno Vale, creo que se los he matado ¿Qué cojones esta esta? Vale, listo Aquí es quien te ha hecho Mira, suma listo Ha hecho ahora mismo tiene el culo encogedisimo Bueno, yo te digo al que he visto Mira, hay más Oh, que me acaban de fabricar una de estas en la cara, tío Una puta alambrada Madre de Dios No, se disparan por 7 personas a la vez Duk salto, Duk salto, Duk salto, Duk salto He saltado Aquí hay un Garry o algo, tío Se están spawneando ahí, justo ahí Pua, tío, es que es imposible Es que no tengo cojones de saltar Se puede poner una cacer ahí, ¿o? Tengo 20 mil veces por detrás, pero no tengo cojones de saltar por ahí Pienes que te he matado ¿Te he matado yo, tío? Joder, que cabrón, tío Cómo sabía que estaba aquí El cabrón este Salgo y me encuelo por ahí a ver si puedo colocar otra Eso, encuelas Tres veces Tío, pero este puto Los putos Los putos hitbox, tío De este juego ¿A qué juegan, tío? Cuidado, ha hecho tanto una de la casa esa, detrás tuyo Ya, ya, es que es todo un B de genera Pero, tío, los hitbox son de risa Aquí en la carrera ¿Qué tal tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? No lo hagan Hombre... Aquí he matado uno, eh Creo que ha entrado nuestro Recon al punto Mátalo ¿Podéis marcar el cuerpo de dos como Garrison, por favor? Ahora mismo como Pedro, por su vez, el petalga A él le dijeron que el rollo de la Recon será quitar Garrison y a eso se puso Sí, bueno, pero era la Recon, no el Recon Como he ido a las armas británicas y a los británicos y a los franceses de sobra también A buen lado Bombardeo No esto tuyo Igual los bombardeos Ahí en la esquina de sale un guerrero La puta artillería La puta artillería Me llevo cuatro de golpe ahí Eh, está cayendo suministro en el punto, eh Va, ahí va Dios La puta artillería Me llevo el premio todos los días Eh, eh, eh Me volvió a cambiar el puto arma, tío Es que... ¿Cuánto ha avanzado esto, tío? Eh... Perdemos defensa ahí Ya estés esperando el pie Esquina de saltar Nos van a saltar... Nos van a saltar donde tú estabas, eh, cabrónce Eso no lo van a saltar A ver, largue una granada, no sé si que hace alguien No, la granada te ha caído los pies No, largue dos O sea, una la largue y la otra te caí Venga, vamos juntos Vamos juntos No me pongas el puto cocin de cerro Por favor Gracias En esa esquina, eh ¡Ulo, lo! ¿Qué ha sido eso? ¡Hijo de puta! ¿Lo has visto? Si capturamos para desconectarnos en plan... Guardiola, ¿sabes? Mejor que tirarse... Lo consideraré una victoria Me volvió a meter el puto a muerto Es que... Es que... Mark Infantería Dock tienen algo ¡Hijo de la gran puta! ¡Hala! ¡Hostia, que peña me ha comido! ¡Ey, tío! ¡Otro puto! ¡Otro puto Strapel que me como, tío! ¡Es increíble! Un imán, eh Eh, tenemos... ¡Claro! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Están por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Muchísima infantería marca Dock! ¡Muchísima! ¡En soft cap, todos! ¡Buah! ¡Muchísima infantería, tío! ¡Cuidado...! Toda ciénaga esa de los cojones llena, tú! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena! Un bombardeo ese Vale, estoy en la ciénaga Oh, tío, pues todavía hay gente, ¿sabes? El enemigo ahora Hola, chaval La gente ya no juega como antes Antes eran más inteligentes y ponían satchels